La representación gubernamental tuvo un encuentro en la Delegación de la Fuerza Pública en Buenos Aires de Punta Arenas para actualizar el estado de respuesta del Protocolo de las Medidas Cautelares, consensuado con representantes indígenas y firmado en febrero de 2017, precisamente en el marco de este protocolo y a raíz de las conversaciones con líderes que representan a una buena parte de los beneficiarios de las medidas. El objetivo del encuentro fue instalar un proceso de diálogo para tratar en conjunto con las comunidades Bribri y Teribe temas relacionados con la seguridad tanto del territorio de Salitre como el de Térraba, así como los procesos de saneamiento territorial y el trabajo que viene realizando el INDER dentro del proceso del Plan de Recuperación de Territorios Indígenas, señaló el viceministro Juan Alfaro. Durante la visita, el viceministro de Seguridad Eduardo Solano se encargó de ejecutar coordinaciones con instituciones relacionadas con la aplicación de dicho protocolo, esto con la finalización de reforzar la atención en materia de seguridad por parte de la Fuerza Pública, así como la debida articulación con otros cuerpos de socorro como bomberos y la Cruz Roja, apuntó el jerarca. Agregó que en el marco de estas coordinaciones, Seguridad Pública ha mantenido reuniones con la Fiscalía, el organismo de investigación judicial de la zona, que permitirá asegurar un adecuado trabajo para el seguimiento de las incidencias delictivas. En territorio indígena, Seguridad Pública mantiene efectivos para dar protección a los familiares de Sergio Rojas, asesinado el martes 19 de marzo anterior, y reforzar la seguridad en esta comunidad. Además, habilitó una línea de atención específica para pueblo indígena, en particular a los beneficiarios de las medidas cautelares. El viceministro de la Presidencia también se reunió con el Gobierno Municipal, la Dirigencia de la Mesa de Diálogo Indígena de la Zona Sur, Dirigencia de Salitre y la Comunidad de Buenos Aires de Punta Arenas, para retomar el proceso de instalación de las mesas que conforman la Comisión de Alto Nivel, creada por decreto ejecutivo en enero de este año.